Porque como sabemos ya hace tiempo viene impactando en la provincia y en la región la sequía y esto viene también trayendo diferentes consecuencias en el sector productivo que anticipa grandes pérdidas por este ciclo climático. Tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, estamos hablando de Marcos Pastori, quien va a dar detalle de la situación que vienen viviendo en estos últimos meses y también habla sobre la emergencia que fue declarada recientemente en la provincia del Chaco, las medidas que se esperan con esta gestión y también esto que podría repercutir en todas las familias, en las economías familiares y que tiene que ver con el posible aumento del precio de algunos productos, entre ellos la carne, por esta situación. Esto viene de 3 años para atrás y ya empezamos el 23 de la nueva forma y los prognósticos no son para nada alentadores. Y con todo este combo negativo del clima, adelante que no lo manejamos nosotros y estamos acostumbrados a trabajar así en reto, se suma que en los últimos 4 meses hubo una baja en el precio del ganado en pie, lo que producido y vendemos nosotros animales en pie, no vendemos cargas, nosotros vendemos animales en pie, hubo un 40% de disminución del precio, así que con todo este combo negativo sumado a eso, realmente es muy dificultoso, o sea, es mucha dificultad para producir obviamente y esto se va a reflejar para adelante porque el ciclo granadero no es de una semana para otro, ni de un mes para otro, sino que lleva su tiempo. Para que darte una referencia sintética, una vaca que nuestra máquina es reducir en el campo, se debería ver preñar ahora en la primavera del 22 y verano del 23, se respeta el ternero en invierno y primavera del 23 y ese ternero se logra respetar en el otoño del 24, así que ahí tenemos tres años menos de nombre para producir un ternero y lograrlo y luego ahí que se transforma en un nojillito para llegar a carne al consumidor, así que estamos hablando de cuatro a cinco años para producir un animal que llega de pino a faena para que la carne llegue a los consumidores y con todo este problema se han reflejado los índices muy por debajo de lo normal de producción y que nosotros estamos pisando esto se complica para el futuro, para adelante, ¿no es cierto? Ese es el bonito juego de la oferta y manda, no va a haber animales como oferta y la manda va a seguir necesitando carne y ahí se va a aumentar los precios nuevamente. ¿En este marco se comenzaron a dar versiones de que los aumentos podrían ir de un 25 o 30% en principio? ¿Esto podría ser así? Y mira, la realidad, hablando técnicamente, no hace aumento, va a ir compensando los precios de los que ha perdido. El animal en pie para llegar un 40% con referencia a marzo del año pasado, lo que valía en marzo los últimos cuatro meses del año, agosto, septiembre, octubre, adiembre, y diciembre se retrasó un 40%. Así que va a ir compensando lo que ha perdido, no aumentando, hasta que llegue otra vez lo que valió el año pasado, marzo. Y de ahí para adelante sí puede ser aumento. Pero todavía aumenta, no sé, porque compensando la redundancia, y reitero, todo lo que se ha perdido, ¿no? Que va a ser muchísimo, y sobre todo si notas, como yo te digo, cuando falte, usted disminuiría esa oferta, ahí se va a notar realmente, porque puede ser un parámetro de lo que se producía normalmente, de lo que se está haciendo, de la oferta, ¿no es cierto? En este marco, deseamos que se ha declarado la emergencia agropecuaria en la provincia, ¿qué medidas esperarían para poder, de alguna manera, frenar el impacto negativo o las consecuencias de todo esto? Y mira, estuvimos reunidos la semana pasada un poco con el gobernador, cuatro entidades, yo pertenezco a Chafur, acá, y una de las cuatro entidades a nivel nacional que hemos conformado acá en la región la mesa de enlaces, como también la federación agraria y el gobierno, con INAEPE y la sociedad argentina, tenemos las cuatro entidades. Las cuatro entidades solicitamos justamente un tema desastre agraria porque realmente es un desastre y hemos podido un montón de solicitudes que le hemos hecho al gobernador en una de las cuantas del tema impositivo, por ejemplo, el tema de renta a Tepero a nivel provincial y a FIPA a nivel nacional. Eso es un ejemplo cuando a FIPA no se homologa a nivel nacional la emergencia, ¿no es cierto? el decreto. Y con respecto a los pequeños productores, cuando naciones envía que pedimos que sea urgente con los productores, sobre todo los pequeños productores, el que menos recursos tiene y el que más necesita, ¿no? cuando falta recursos o algo de agredonancia. Cuando envíen los fondos de la emergencia y cuantifiquen los productores menos de 100 cabezas de animales para que esos productores en los aportes no requerables que son los ANR sean los primeros en recibir porque son de ayuda para esto inmediata. Obviamente para el resto de los productores también pero a nivel positivo dando una solución conseguir crédito volando con baja muy baja también ayuda la herramienta que hemos planteado en esa mesa ayuda en el tema es que se implementen lo más rápido posible porque más se tarda en el tiempo el productor todavía sigue muy perjudicado en su producción así que nuestro requerimiento encarecido fue que sea lo más rápido posible.